Esta vez Los dos hasta el final Esta vez Dejo a un lado lo que ayer Me ha quitado tu reír Esta vez También yo reiré Y después Los dos sin nada más Los dos hasta el final Esta vez Estaré Que el mundo sepa que estaremos juntos Esta vez no habrá Barreras que detengan nuestro rumbo Esta vez Estaré Que el cielo roce nuestra piel En vuelo vago Comencemos Esta vez Estaré 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 Que el mundo sepa que estaremos juntos Esta vez Esta vez Esta vez Esta vez Estaré 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 Estaré